¡Suscríbete al canal! 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 No funciona Pararle el coche, borrárselo Reparárselo, mejorárselo Al máximo y luego ponerle Las armas en el vehículo pero que ahora mismo Pues como que no funciona muy bien y el type drive Pues tampoco, vale Luego que no pueda manejar Vehículos, es decir al subirse a un coche Se le borra, es un poco mierda Y bastantes cosas más que Esto no funciona Tampoco y es que Al pitar, no, pues El coche pues tiene una aceleración Elevada Luego también darle pues Todas las armas y bastantes cosas así Pues que están bastante guay, no ¿Qué más podemos ver aquí? Ah bueno, aquí trae el tema del recovery Al player, tal Incluso podemos quitarle Dinero, vale, o sea que esto está bastante guay Y no todos los monmenus lo traen, vale El tema de quitar dinero, o sea hay mucha gente últimamente Que me pide que le quite dinero, vale No sé por qué motivo Hay mucha gente que me pide que le quite dinero Eh... Ya es que la gente se pasa con el dinero Y pasa luego lo que pasa El tema de las armas, vale Ah, por cierto Trae el menú Un update modificado Con estas skins Que bueno, que están bastante bien Y son las skins realistas Que llevan un montón de tiempo en el GTA Y bueno, pues las ha metido en un update El tema del Del predator, ¿no? Del misil predator Pues bueno, pues Pues caen misiles predator del cielo Darte todas las armas Quitarte todas las armas Munición infinita Que... El arma de dinero Eh... El tema del teleport Pues ahí pues nos vamos teletransportando Que si disparamos Y te ponen plantitas de María ¿Vale? O sea, que narices Esto ya lo hemos visto un montón de veces Pero bueno, está bastante guay, ¿no? Luego también disparar coches Y bastantes cosas así que molan Bastante El tema del tiempo Le he hecho en falta lo de cambiar la hora Pero bueno, supongo que lo irá actualizando Eh... Sacar objetos El tema del tráfico Los bodyguards Eh... Teletransporte Y... Eh... Los community mods Son mods Que la gente publique Bueno, pues el creador Los ha puesto aquí En un apartado Que bueno, que está bastante guay, ¿no? El no clip Primera persona Disparar dentro del garaje El tema de los mapas, ¿no? Eh... Está bastante chulo Feel this Eh... Qué narices Vamos a ir al aeropuerto Yo quiero ver eso Eh... Yo quiero ver eso A ver Eh... Eh... Weapon Vamos a poner un weapon A ver No A ver Vamos a... A... A cerrar el menú A ver Pimpan Voy a ir al aeropuerto A ver qué rampa es eso Porque pone que es el primero De... En teoría ha dicho Como el primero de este menú, ¿no? ¿Qué narices? A ver Eh... Teleport weapon And... Por cierto Voy a sacar un vehículo No veo aquí ninguna rampa Pero bueno Voy a sacar vehículos Como veis también pues funciona guay, ¿no? O sea, el tema del T20 y demás Pues funciona guay Aparte podemos elegir si queremos el coche mejorado y demás Eh... Luego, eh... Explosión en el webpoint Y esas cosas que muevan bastante Aquí apuesto que sacaban unas rampas modernas Y yo aquí no veo Ninguna rampa, ¿no? O sea, qué narices ¿Dónde están las rampas, tío? O sea, aquí has puesto que hay unas rampas Y las rampas No... No salen No salen las rampas Bueno, eh... A lo que íbamos Eh... Los community mods El teletransporte y demás Eh... Luego pues aquí pues Que el coche sea invisible Eh... Reparar vehículos Máximas mejoras Que no se vean las balas Es decir, si disparan al vehículo Que no se vea el daño al vehículo Eh... Luego, yo que sé Que el coche salte otra vez No collision Eh... Conducir por el aire Conducir por encima del agua Speedometer Como veis ahí Pues el speedometer No está en kilómetros hora Molaría, ¿no? Pero bueno, no está Eh... Y bueno, pues está Bastante guay, ¿no? El locomode Que me ha hecho mucha gracia Lo he probado antes Y... Le das Y... Y el coche pues Como que va raro, ¿no? O sea, como que... Está un poco subnormal el coche Básicamente Como que... Le han dado una hostia Y lo han dejado doblado Y va a doblar el coche Pero bueno Está bastante guay, ¿no? Y eso Pues tampoco trae así nada más Lo que más me gusta De este modmenu Eh... Que son puntos positivos Es... El model protection O sea, la protección contra moders Es la hostia Eh... Y el tema de dar Un mínimo menú A otros jugadores Eso está genial Genial Y bueno Eh... Supongo que el creador Le irá actualizando Y mejorará todos estos fallos Que tiene el menú Que como veis Es un monú Bastante completito Y tiene muchas cosas Y encima es gratuito ¿Qué más queréis? Así que os dejaré el link En la descripción Como os he dicho antes Pues ha actualizado Todos los modmenús Descargas y demás De la web Así que guay, ¿no? O sea, los podéis ahí descargar Como el modmenú De Umbrella La han actualizado Y lo he puesto en la web Así que eso Espero que os haya gustado muchísimo Que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas